En la pantalla van a aparecer lo que son tres preguntas A ver Cristian las tres preguntas para que te llegues tus boletos Actriz principal de la película El Cisne Negro Aquí te van a pasar las tres respuestas Enseña a seguir la respuesta en la pantalla Ahí para que la vean acá Sobe En la letra Pero como quiera se llevan sus boletos Correcto, bravo ¿Cuál es el nombre de los compañeros de Cisne? La letra C Y eso es correcto Soce La letra C La letra C La letra C La letra C Para que sigan consumiendo Oscar Mayer Cortesía de Oscar Mayer Tus dos boletotes para que se vayan al cine Muchas gracias La letra C La letra C La letra C La letra C Gracias por ver el video.